Para mostrar a ustedes lo mejor de la cultura, las tradiciones y el trabajo de esta importante comunidad. Para el inicio, me voy a permitir presentarles a quienes esta mañana integran el presidio. En primer término, queremos agradecer la presencia de quien, en representación de la comunidad menonita, nos acompaña el jefe de la colonia Manitoba, el señor Frank Enns. Agradecer también la presencia del señor Daniel Kovlensen, jefe de la colonia Menonita Jagüez. Agradecer también y destacar la presencia del señor Pedro Rempel, presidente del Centro Museo Cultural Menonita. Nos da mucho gusto recibir también esta mañana al diputado local por este distrito, al diputado Pedro Reaza Ríos. Agradecer la presencia del secretario de Fomento Social, licenciado Oscar Villalobos Chávez. Nos acompaña también el secretario de Desarrollo Comercial y Turístico, licenciado Héctor Valles Albelaz. Está con nosotros la presidenta de la Asociación de Maquiladoras de Cuauhtémoc, Sol Maírez. Agradecer la presencia del secretario de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez. Bienvenida. Agradecer la presencia del secretario de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez. Gracias. Nos acompaña la presidenta del Honorable Congreso del Estado. Diputada, profesor. Gracias.